... Imagínate que por eso es que nosotros existimos. Así que siempre es una delicia recibir todo ese cariño. Durante este cariño tenemos cerca de 8.000 personas que se van a pasar. La mayoría son grandes estrellas. Y solo para ponerlo, para ponerlo y para arreglarlo, tomó tres días y medio. Así que puedes imaginar cuánto tiempo es. Me siento muy bien, contento. Me gusta que la temperatura esté buena como para vestirse, porque a veces en este evento hace tanto calor que uno anda todo transpirado y se siente como un poco incómodo. Así que estoy muy bien y contento de la nominación. Y si sale algo bien y si no, de todas maneras lo vamos a pasar bien. No, no es mucho. La verdad hemos ensayado Alicia y yo y la verdad es que salía bien la canción. O sea, todo está muy bien montado. Han hecho un gran trabajo en la producción, en el escenario fabuloso. Todo está bien, no puede salir nada más yo creo. Yo creo que todo lo que vamos a ver aquí hoy vamos a ver a Alejandro, vamos a ver a Laura que es una gran amiga, David que es un gran amigo. Yo vengo aquí a aplaudirlos a ellos en realidad porque me encanta la música, el apoyo 100%, o sea que vuelvo y repito, aquí para disfrutar de la música latina. Bueno, yo me siento ya tranquilo, tenemos tres y súper contento de que haya ganado el video de La Perla, que fue un video bonito porque se hizo con cariño para La Perla y el barrio colaboró mucho. Pues estamos muy contentos obviamente y agradecemos a toda la gente que votó por nosotros, a la academia que nos puso como en la terna ahí denominados y finalmente ganamos. Y lo importante es que se valorice el trabajo también de otros géneros musicales y que la música latina es muy amplia, es muy abierta. Pero últimamente, si quieres saber lo que he escuchado, es una estación en la internet llamada Pandora. Eso es lo que he escuchado, escuchando Pandora, una estación en particular que se llama Can Can, C-A-N-C-A-N, bien interesante. Tengo un poco de todo, tengo desde Los Killers, Me gusta Cesar Sisters y también tengo música viejita de Steeley Dan, Joe Jackson, Elvis Costello. De todo, me gusta en español, me gusta mucho una mujer que se llama Juana Molina, que es padrísima de Argentina, me gusta de Vendrabancar, me gusta Café Tacuba, me gusta Babasónicos, me gusta Zoé, me gusta un grupo de México que está bien padre, que se llama Angelo Seahorse o cuantón, que estará por aquí también porque nos nominaron. Y de todo, y hay mucha música en inglés, me gustan mucho los Beatles y Beach Boys, son de mis bandas favoritas. Pues de todo, de todo un poco, Marco Antonio Solís, Maná, fuera de nuestro género, pero mayormente oímos la música nuestra para que no se nos olvide. Un beso de otro. Un beso de otro. ¡Paraats! Ya! ¡Hasta! ¡Ja! ¡Ja!